maldito loco espero que nadie más se dé cuenta de esto yo no contaría con eso mi señor al parecer uno de los nuestros se está saliendo de su mando así y quien se trata de sebastián señor que mis muchachos más cercanos se encarguen sus deseos son órdenes no 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 no